Ya está con nosotros el maestro Jorge Abelino Solís, Coordinador General de Atención a los Universitarios. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Richard, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, agradezco la invitación a este gran programa donde podemos compartirles todas las actividades que desde la Coordinación General de Atención a los Universitarios se impulsan. Primero, mi querido Richard, hacerle extensiva la invitación a que podamos elegir la forra institucional de la UAD ¿Dónde podemos realizar nuestro voto electrónico? Bueno, en el Facebook oficial de la Benimente Universidad Autónoma de Puebla. No olviden que la votación es mediante redes sociales y concluye a las 8 de la noche del 1 de febrero del año en curso. Y los resultados serán publicados el 2 de febrero a las 12 horas a través de la página oficial de la Coordinación General de Atención a los Universitarios. Pasando a otros temas, mi querido Richard, el pasado miércoles 24 de enero, el CAETO visitó los salones de diferentes temas, en específico del EMA 4, con gran participación de los estudiantes quienes interactuaron con nuestros coperapeutas caninos. Asimismo, el 31 de enero a las 13 horas puede ser parte del concurso de disfraces para mascotas UAB abierto a la comunidad universitaria. Este concurso nos permite promover los puntos de comportamiento Petsu y Andulí de la UAB. Y estos puntos de comportamiento se publicaron en la Gaceta número 286 en noviembre del 2023. Así que los invitamos a que la visiten y conozcan cuáles son las reglas de comportamiento con nuestras mascotas. También este jueves 1 de febrero el CAETO tendrá actividades. De 11 a 12 y media se visitará el área de la salud para realizar convivencias y proporcionar apoyo emocional que tanto nos ha funcionado bien. Y de 11 a 3 tendremos la revisión clínica de los 21 coterapeutas como protocolo mensual para tener la seguridad de que estén sanos. Y el 2 de febrero en el CAETO inician las sesiones grupales con red de apoyo del área de orientación psicológica y autocuidado. Además, como cada sábado de 8 a 12 y media del día, continúan los ensayos de la marching band de la cual pueden formar parte estudiantes de nivel superior que realicen su audición. Así que por favor, para más información pueden escribirnos en marchngpant.wap.gmail.com Y mi querido Richard, finalmente tenemos hasta el 5 de febrero para escribirnos en el concurso a pantalla de segunda edición. Toda la información la podemos encontrar en la convocatoria que se encuentra en la página oficial de la Coordinación General de Atención a los Universitarios que es cgau.wap.mx y aprovecho para agradecer la participación de la comunidad universitaria en cada evento. También, ya en breve, saldrá la convocatoria para nuestra gran hermana del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, mi querido Richard Napuré. Muchísimas gracias, Jorge. Oye, pero a ver, tengo una duda en relación con la votación de las porras. Veo que está publicado en WAP oficial. Nosotros podemos votar en particular por cada uno de los videos, ¿verdad? Sí, fíjate que ya en el banner institucional de la WAP ya se publicaron los cinco videos de las cinco porras finalistas. Ahí, la idea es que ustedes le den una reacción de un like o un corazón a cada video y el video que tenga más reacciones en conjunto al final con el último jurado, se decidirá cuál va a ser la porra institucional de la WAP. La verdad es que fue un gran evento, se divirtieron muchísimos, se presentaron muchas porras y la verdad es que ha generado inclusión, empatía y la comunidad como que en un principio no encontraba ese punto de encuentro, pero el día de lo que fue la definición de los finalistas nos la pasamos muy bien la semana pasada, mi querido Richard. Pues maravilloso, pues ahí estaremos ya votando y también le daremos seguimiento a todos los puntos bien importantes que acabas de comentar, Jorge. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos el próximo martes aquí en el programa. Claro que sí, mi querido Richard. Les mando un fuerte abrazo y agradezco como siempre el espacio y este programa. Buen día. Muchas gracias, querido Jorge.